En el recibimiento, una locura anoche en el gigante de Alberti, también con el recibimiento del Cuti Romero, el festejo de los 12 años del ascenso de Begrano a Primera División, aquella tarde en el Monumental de Núñez ante River, con lo que significó también el descenso de River a la B Nacional. Ahí estaba el gigante repleto, que ya tiene todo vendido para la segunda parte, que el próximo domingo juega a las 19.30 en el que empecé frente a Instituto, otro de los clásicos del fútbol cordobés. Nos vamos a meter en la conquista del primer gol. Si yo digo gol de Belgrano, ¿quién lo hace? Vegetti. Ahí está, Vegetti hizo el primero para el piloto. Debe haber hecho el 70% del gol de Belgrano, calculo. Sí, prácticamente. Más o menos. Sí, sí, sí. Jorge, y además, de cabeza, los dos goles que hizo, lo hizo de cabeza. Pero fíjate vos esta, el error que venía corriendo a la carrera, rébola, y la termina metiendo en su arco para anotar lo que fue en ese momento el empate de Banfield, uno a uno. Pero fíjate vos que Belgrano, ni loco, si va a dar por vencido en su cancha, tiene un jugador más, que es la hinchada, Jorge. Y un misil en la cabeza tiene Vegetti, que metió ese... No lo esperaba el arquero. Fíjate, bueno, repe, el arquero ni se dio cuenta que venía, porque mirá dónde está Vegetti. Pero la calidad de Vegetti para ubicarse siempre en el lugar correcto, corre a los espacios correctos, cabecea perfecto. En el primer gol me parece mejor todavía porque mete la cabeza en un lugar imposible. Y después viene el gol de Jara, muy lindo el gol de Jara. Qué bien que le hace al fútbol, ¿eh? Muy lindo el gol de Jara, terminó siendo expulsado por el festejo, pero muy lindo el gol de Jara ante la salida del arquero, por arriba, una locura. Lo echaron por el festejo. Claro, lo echaron por el festejo. Mirá la exposición, está en zona de Copa Sudamericana. Estaba, no sé qué festejo hizo y... Sacó la camiseta. Sacó la camiseta y estaba amonestado, ¿no? Exactamente. Eso es igual a... Arroja. 65% me da que hizo de goles Vegetti. 65%. De los goles de Belgrano los hizo Vegetti. Pero no tenemos en este campeonato. Escuchá, pero Roberto, ¿con qué sistema lo estamos usando? El sistema Turing. Ah, está bien. Listo. Ategría que generó el triunfo de anoche de Belgrano, que en su cancha es imbatible. Decían anoche, juega con un jugador más, que el jugador ese sería la hinchada. Es más o menos como lo que quieren representar en Boca Juniors, que por eso se llama la 12, sería el jugador número 12. Pero bueno, cierto es que cuando juegan el gigante al verde, los hinchos que van, que completan este estadio, hacen sentir la localidad cuando tienen que recibir un equipo. En este caso, Banfield terminó ganando por 3 a 1 y después del partido. Escuchemos lo que decían los protagonistas. Cuando uno va consiguiendo resultados y se ve cerca o dentro hoy en día de una clasificación a Copa, te pone arriba de la mesa la necesidad de conservarlo, la necesidad de seguir pensando en que es un puesto que te pertenece. Entonces, sin duda de que hoy por hoy en el ambiente nuestro también está siempre el ir por mal, ser ambicioso y conservar el espacio que tenemos hoy en una clasificación a Copa Internacional. ¿Qué significa el partido con el Instituto? ¿Lo toman como un clásico, como un partido importante? ¿Cómo lo tomas? Y la verdad, bueno, como un clásico no sé, porque sabemos que el clásico es Talleres, pero bueno, con la seriedad y la responsabilidad que significa para Córdoba. Y bueno, la gente hoy le pedía ganar el partido del domingo. Sí, 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 siempre nos pide ganar y es lo que hay que hacer, así que nada, vamos a salir a ganar el partido que viene. Es una persona muy humilde, que quiere mucho a Belgrano, que cada vez que pisa Córdoba va al predio o viene acá. Y bueno, no lo pude saludar antes y cuando miro para arriba me saludó y se lo dediqué. La verdad que es una gran persona con una gran humildad y lo que se ve dentro de la cancha, que es uno de los mejores centrales del mundo y nos dio la Copa del Mundo, que eso es importantísimo para todos. La última, hace dos semanas pediste niñera. ¿Conseguiste niñera? No, no, seguimos en búsqueda ahí, pero no, no, nos arreglamos bien, si no mi señora me va a retar. Se ve que le habían retado la vez anterior cuando pedí a la niñera y ahora le dio vergüenza continuar con eso. Pero no consiguió, ayudémoslo. No consiguió, pero se ve que en este momento ya no están buscando tanto porque dijo, si no, el señor no me va a retar. Pero bueno, lo escuchemos al Cuti Romero, a ver qué decía después, hace semejante, semejante recibimiento y alegría en el gigante. Lindo volver a estar donde crecí, el club que prácticamente me dio todo, así que nada, muy feliz. Tenía muchas ganas de conocer el gigante con gente, nunca tuve la posibilidad de jugar algunos minutos acá, así que nada, lo voy a disfrutar mucho. Soy amigo de muchos chicos de acá, así que nada, lo voy a disfrutar. ¿Sabés que la gente te ama acá, no, en Alberti? Pues no, siempre agradezco por el cariño que he recibido, por todos los mensajes siempre de todos los cordobeses. Bueno, los piratas saben que soy hincho de ellos, pero un respeto muy grande también a taller, instituto, racing, que son grandes clubes. Y nada, siempre agradezco por todo el cariño que me han dado cada vez que vuelvo a cordar. Qué tipo humilde el cuti de ir, va siempre a la cancha, no solo a la cancha a recibir el cariño hoy de los hinchas de Belgrano, sino también va al predio, visita donde él entrenó, donde él hizo las inferiores. Ese volver a los orígenes de todo el tiempo, la verdad que está bueno, porque es como que te resetea, para después cuando tenés que volver a hacer tu laburo, en este caso en Inglaterra, donde le toca...